Bueno, vamos a ver lo que es ¿Ven la pantalla bien? Sí, se ve bien Rafa Bueno, me queda un poco incómodo Voy a poner para arriba Bueno, estimados, vamos a ver hoy Qué es la fisiología del porperio Que como decía, como explicaba Daniela en la clase Todo lo que fue parto Todo lo que fue correcciones de parto Las distocias, los abortos Bueno, todo eso va a repercutir En lo que es la fisiología del porperio Nosotros hoy Los que ya deben estar bastante cansados Los que estuvieron escuchando Vamos a ver Todos los eventos que pasan En general Que se dan Siempre y cuando tengamos De donde veníamos La clase de Daniela Que venga de un parto normal El porperio siempre Va a ser afectado Si arrancamos mal Desde una gestación O un parto, ni que hablar Entonces, primero que todo Lo que vamos a hacer es Definir Lo que es el porperio ¿Sí? Porperio no es más que Un periodo de tiempo Un porperio es El periodo de tiempo Que va Desde que La vaca Desde que termina el parto Hasta que tiene Su primer ser ofertivo O hasta que tiene La capacidad De quedar preñada Nuevamente ¿No? Esa es La definición Que la podemos Tener distintas modificaciones Pero Ese es el concepto ¿No? Como veían hoy El parto No es No es un evento Donde Se prende Y se apaga ¿No? Es un evento Bastante largo Y el parto Se considera Que termina Con la Retención De Con la Con la retención Con la eliminación De las membranas fetales O sea que El parto Iría Desde que Del parto El puerperio Iría desde que Está terminando El parto Que es En la foto Un momento Justito Una foto Que 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 Las caninas Hace tiempo De un libro Que es muy linda Este Hasta que Reinicia La actividad Ovárica Este sería El momento Donde estaría Empezando El puerperio ¿Cuáles son Los puntos Que a nosotros Nos interesa? ¿Por qué? ¿Por qué nos puede Importar más O menos El puerperio A nosotros En Algunas En algunas Razas Puede ser Que sea distinto Porque Estamos hablando De bovinos Y en bovinos Este Según El rule Según la La producción Va a ser Distinto Cómo va a repercutir O el manejo Que se pueda hacer En un futuro Este Este Porperio Los puntos Que nos va a interesar Entonces Lo que tenemos Que conocer Nosotros Son Qué es lo que pasa En el porperio Cuánto tiempo Cada una de esas cosas Que va a ir pasando Cuánto tiempo Es lo normal De que pase Y lo que tiene Que recuperar La vaca Es la salud Y En segundo En segundo plano Que es lo que nos Importa Es la actividad sexual Pero Si no recupera Primero La salud Después Una recuperación De actividad sexual Son distintos Los pasos Desde que se llega Al parto Hasta que se pasa Al porperio Los distintos ciclos Que tenemos Que esperar Para llegar A que llegue A quedar Preñada La vaca Son distintas Las Según El Según El rubro Según La producción Es distinto Cómo va A pasar En cada uno Ahora lo vamos A ver No con tanto Detalle Tan profundo Porque si ustedes Cursan La parte de producción Seguramente Lo veamos Con más profundidad Pero Si Este Decir Tener los Conceptos Generales Bien claros Que es Lo que nos Nos interesa En el En el examen A la hora de evaluarlo Las cosas Que Lo que va a suceder Por un lado Va a ser La contracción Miometrial ¿Sí? Luego De que la vaca pare La vaca va a seguir Con estas contracciones Miometriales Que tenía Suponiendo Que tuvimos Un parto Normal Las contracciones Miometriales Que no hubo Por ejemplo Como tuvieron En la clase anterior Que vieron Lo que era La inercia La inercia uterina Bueno En este caso Las contracciones Miometriales Van a ayudar A la expulsión De los loquios No sé si han escuchado Hablar De lo que son Los loquios Pero Si Aparte De los loquios Todas estas Contracciones Miometriales También Van a Colaborar En lo que es La Involución Uterina Que es El La reducción Del tamaño De este útero El expulsar loquios Y a la vez Contraerse Va a Comenzar A reducir El Tamaño Del útero Que es lo que Una de las partes Que la vaca La parte anatómica Debe recuperar La vaca La La involución Uterina Y la recuperación Del endometrio Ya sea más A nivel histológico O a nivel Macroscópico A nivel De Reducción De tamaño De las Calúnculas Es que El Útero Va a Involucionar Y Todo pasa A la vez Y a la vez Todo esto Va a colaborar Con la Eliminación De lo que es La contaminación Bacteriana Que hasta el momento Del parto Hasta el momento Donde Se comienza A eliminar Ese tapón Mucoso Se comienza A dilatar El cervix Y empieza A pasar Este A empezar El parto Con la dilatación Hasta ese momento No existía En la gestación Normal No existía Ningún Nada de crecimiento Bacteriano A partir de ahora Se va a contaminar El útero Que es lo que Tiene que suceder Normalmente Lo que siempre Pasa Y existe Y debe estar Implantado Todos los Mecanismos Para de a poco Ir eliminando Esa eliminación Ir eliminando Esa contaminación Bacteriana ¿Sí? Por último Si nosotros Tuvimos Un puerperio Normal Un puerperio Un puerperio Que vino Con un parto Normal Con una eliminación De cantidad De loquios Y un nivel De contracción Biometrial Normal Es que le va a dar La posibilidad A reiniciar La actividad Ovarica Que es Digamos La recuperación Fisiológica De estos órganos ¿Va? Básicamente Nosotros Lo que Tenemos Es una Es una recuperación Perdón Que se me fue Para atrás Es una recuperación Anatómica Por un lado Y una recuperación Fisiológica Por otro lado Serían las dos Las dos partes Que nos van a Interesar Fíjense ustedes Como en distintas Especies Cambia Cambia mucho Fíjense ustedes Lo que es En la yegua Por ejemplo Que hablamos De que Una involución Uterina Se da Entre 21 Y 28 Días Y una reactivación Obárica Se da Entre 5 A 12 Días Después van a ver Más adelante En otras clases Cuando se ve La parte del quino Que se da El celo Del potro Y que Tiene posibilidad De quedar Preñada Como en la vaca Mismo Está La vaca Que puede ser Ganado de carne Como tiene Esa involución Uterina Unos 30 días Después del parto Recupera Ese tamaño De útero Pero Habla de que Recién a los 50 60 días Empieza a Recuperar Empieza a reactivarse La actividad Obárica Ganado de carne Que tenemos ahí Sin embargo Hablamos de que La recuperación Anatómica En una vaca Lechera Demora Algo más Unos 15 Unos 20 días Más Y que la Recuperación De la actividad Obárica Se da Un poco antes Van a ver Cuando estén Cursando La reproducción En Los que van a ser Producción animal Que influye Mucho Influye Que esto se debe Sobre todo A el tipo De producción Que tenemos La producción De ganado De carne En general 50 60 días Tenemos A la vaca Si parió normal Tiene un ternero Mamando Y la presencia De ese ternero El amamantamiento Va a impactar De una forma Diferente A lo que sería Una vaca lechera Donde Una vaca lechera Recibe un destete De 24 48 horas Este En donde Se la lleva Al tambo Se la sigue ordeñando Y Ya no está La presencia Del ternero La repercusión Es Directamente Este En este En este Aspecto El tipo De producción Va a cambiarnos El tipo De El tiempo En que se va A recuperar Esta actividad Obárica Por supuesto Van a ver Que hay distintos Manejos En definitiva Todo esto Se 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 corrige O Se trata De que no No prolongarlo En fin Nosotros Lo que siempre Queremos Esto es Hablando De punto de vista Productivo Lo que nosotros Siempre Buscamos Es que la vaca Pase por el Porperio La vaca Debe pasar Por un Porperio Y Lo que Tenemos que Tratar De evitar Es Que este Porperio Se prolongue Cada uno De estos Pasos Se nos Prolongue Más allá De lo Deseado ¿Sí? Vacas Pariendo En agosto Septiembre ¿Sí? Nosotros Vamos a Querer Estar Queriendo Preñarlas En Si es Ganado De carne Noviembre Diciembre ¿No? Si es Ganado Lechero Que en general Paren En un periodo De tiempo Mucho más Largo En el año Ganado Lechero Vamos a Creer Que Queden Preñadas A los 60 Días ¿Sí? Van a Haber distintos Manejos Y vamos A ver Que Es una Exigencia Bastante Alta El Lograr Estos Objetivos Pero Si se Estudia Mucho El Porperio En La Vaca Por Estos Aspectos Preguntivos ¿Se Escucha Bien? Chiquilines Cualquier Cosa Duda Me No sé Si se Está Escuchando Se Escucha Bien Sí Bueno Cualquier Duda Que Tienen Me Me Interrumpen En El Momento Y No Hay Problema Bueno La Involución Uterina Como Decíamos Son Una Serie De Cambios Que Se Dan Que Lo Primero Que Se Ve Son Los Cambios Anatómicos Grandes De Todo El Tracto Genital Pero Sobre Todo Del Útero En Donde Este Útero En El Porperio Lo Que Tiene Que Recuperar Es Nunca Recupera Su Tamaño Original Siempre Queda Un Poco Más Grande No Es Lo Mismo Un Útero De Una Vaca Ya Parido Que Una Vaquillona Nunca Vuelve A Tener Su Tamaño Original Y Tampoco Una Vaca Que Tuvo Muchos Partos Siempre Hay Alguna Diferencia Pero Esta Vaca Deben Después De Parir Tamaño Original El Útero Y A Su Posición Normal Que Era De La Pélvis Y Entrada Al Abdomen Es Lo Que Debemos Tratar De Lo Que La Vaca Debe Tener Que Terminar Durante Esta Involución Uterina Y Después Están Los Cambios Histológicos La Recuperación De Tod Todas Las Zonas Del Endometrio Que Fueron Que Fueron Cambiando Durante La Gestación Y Part Esto Es Un Útero Que Tiene Con Ese Tamaño Que Lo Ven Tiene Entre 48 Entre 36 Y 48 Horas De Post Part Si Los Úteros El Útero Tiene Bien Una Cantidad De Pliegues Que Se Forman Y Esto Es Sobre Todo Porque Se Acortan Más Rápido Las Fibras Que El Grosor Del Mismo Útero Entonces Se Forman Esos Esos Pliegues Las Etapas De La Involución Uterina Va a Ser La Primera Tomando En Cuenta Todo Lo Que Sucedía Todo Lo Que Venía Lo Que Se Venía Dando Las Contracciones Miometriales Expulsión Del Capas Que Debe Pasar La Evolución Uterina Normal Se Da Cuando Un Desprendimiento De Placenta Normal Que Hoy Veíamos En La Clase Anterior Que 12 Horas Era Lo Ideal Y Que Puede Irse Un Poco Más De 12 A 24 Horas Y Ya Considerar Que Estamos Dentro De Lo Patológico Luego De Las 24 Horas Prestar Atención Que Debemos Estar Ya Dentro De Pero Este Desprendimiento De La Placenta Es Uno De Los Eventos Que Pasan En La Involución Uterina La Regresión De Carúnculas Las Carúnculas En Un Útero Donde Ya Pasó Mucho Tiempo Que Nunca Parió Que Ya Pasó Mucho Tiempo Luego Del Parto Las Carúnculas Pasan Por Un Proceso De Regresión Donde Se Hacen Difíciles De Identificar No Las Logramos Identificar De La Parte Interna Del Útero Este Y Tienen Un Tamaño Por Supuesto En El Postparto Un Tamaño Bastante Grande La Reducción Como Decíamos Del Tamaño Del Útero Que Después Vamos a Un Pequeño Resumen De Cuánto Se Va Reduciendo Cuántos Días Tenemos Este Útero Normal Y Voy a dejar De Compartir Un Segundito Nomás Porque No Puedo Un Un ¿Están viendo ahora la presentación? ¿Se ve la...? Sí Sí, bueno, bien Voy a cambiar esto Arriba, está Muy bien, ahí lo están viendo, ¿no? El desprendimiento de la placenta ¿Sí? La placenta comienza un proceso de maduración Previo al parto ¿Sí? Unos cuatro días, cinco días antes del parto Se pasa, la placenta comienza a A madurar, a lo que se llama a madurar ¿Qué es lo que es madurar? Madurar es que la unión de Carúnculas con cotiledones Las células que están en íntima unión Empiezan a morir Empiezan a separarse Se empiezan a formar pequeños Coágulos Donde se empiezan a separar Es cuando No lo sabemos No hay ningún signo clínico Pero sí sabemos que En ese momento es que empieza la Maduración placentaria Que Comienza Va a comenzar el parto Es una etapa prodrómica Donde Podría Comenzar el parto En cualquier momento Esta muerte de células Después Empieza a hacerse cada vez Más Rápido Es exponencial El crecimiento Y se da sobre todo Por los cambios hormonales Que se dan Durante El Preparto El comienzo Del aumento De la relaxina De la serotonina Aquella cascada Que después se daba Durante el parto Con El cortisol Que empezaba A aumentar Y generaba Todo lo que ya vieron De parto Va a Terminar con Esa maduración placentaria Que también Va a ser Un Predisponente Importante De una Eliminación Normal De La placenta Esto Va a comenzar Una vez que comienza El parto Empieza con Lo que es Reclutamiento De Neutrófilos Va a haber Una llegada Va a haber Un llamado Un rápido De neutrófilos Esto va a pasar Un momento Poco antes Del parto Entonces Ese útero Va a estar Si está funcionando De forma sana Este útero Va a estar Esperando La llegada De la contaminación Con estos neutrófilos Para que Esto No pase A Transformarse En Una patología A controlar Eso que tenemos ahí Es un esquema De Un Esquema De un corte De una De un Un placentoma Donde tenemos La porción Caruncular Y cotilioniana La cotilioniana Del lado De Que va Del lado negro Digamos Por el lado Del feto Y la carúncula Por el lado Blanco Sería Del lado Uterino A nivel Histológico ¿Qué es lo que Pasa? Bueno Esta microvellosidad Comienza A separarse Y se forma Ese fluido Esa fase Donde Empieza El colágeno Empieza A disolverse Y empieza A disolverse Empieza A desintegrarse Y comienzan A formarse Espacios En donde Se empiezan A separar Las carúnculas De los Cotiledones Lo que Es un proceso Que habíamos hablado De lo que Se llamaba La maduración De la placenta En esta foto Lo que se ve Es una foto De material De material De un animal Que 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 ya Está presentando Separación De cotiledón Con carúncula ¿No? Ahí se veía Bien claro Se veía Bien claro No se los puedo Signorar Porque no me sale La flecha Pero se ve bien claro Ahí donde está Tirando Con una pinza Que es La porción Esa La que es Más amarilla Desde donde Tira con la pinza Que es La carúncula La porción Uterina Y la porción Más roja Que se ve Tironiando Por Que está Como prendido Es la porción Cotiledoniana Así es como Se va a ir Desprendiendo Las carúnculas De los Cotiledones Y Imagínense Que esto va a suceder Con las contracciones Del miometrio Y el propio Y el propio peso De la placenta Es lo que Va a estar La degradación Del colágeno En fin Todo ese proceso Que hay muchos estudios Hechos Sobre cómo 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 se lleva a cabo Este Que es lo que va a estar Colaborando con este Desprendimiento De la De la placenta Las carúnculas Por otro lado Deben Regresar A su Estado normal Termina Desapareciendo El tallo caruncular Era lo que Hacía Que sobresaliera Esa Esa copa Desde el útero Se va A Desprender Parte del tejido Del tejido Con el que De la carúncula Lo que está Por el lado De afuera De la carúncula Para luego Ese tejido Que va a ser Parte De los loquios Va a formar Parte de los loquios Junto con todo El otro líquido Que quedaba Los loquios No sé si Se los dije hoy Pero los loquios Es Son los líquidos Que quedan Del posparto Sangre Coágulos Restos de tejidos Estos son los tejidos Que forman los loquios Este Estos Loquios Tienen también Un tiempo Para estar En el útero Que se tienen que ir Eliminando Para tener Un cuerperio Fisiológico Normal Todo esto Va a formar Parte de los loquios Líquidos Que hayan Previos al parto Líquidos Líquidos Que hayan En las Bolsas Fetales En las membranas Fetales Sangre Y tejidos Que se vayan Eliminando Esto es material De frigorífico Úteros De vacas Postparto Pocos Pocos días Después En fin Simplemente Para que puedan Ver Cómo 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 está Cómo está 10 días 10 días Postparto Que todavía Existen Todavía Existen Líquidos Y loquios Que ahora Vamos a ver Cuánto Tiempo Duran Cómo es Una Carúncula Por dentro Cuando se hace Un corte Que todavía Igual están Mucho más chicas Si ven 10 días Postparto Cómo han Regresado En el tamaño Las carúnculas Y acá 20 días Postparto Ya están Mucho Mucho más Pequeños Tienen El tamaño Digamos De la uña De un pulgar O algo así Cuando llegan A tener Un tamaño De 4 8 centímetros Durante la gestación La reducción Del tamaño La reducción Del tamaño Se va a ir dando A la vez De que se van Eliminando Los loquios Y que se expulsa La membrana Las contracciones Uterinas Ayudan A todo Continúan Favoreciendo La reducción Del tamaño Uterino Y de la eliminación De estos loquios Todo esto A ver si Les pregunto A ver si están Despiertos Se salgan por ahí ¿Quién puede Colaborar En este momento ¿Quién puede Colaborar A que haya Contracciones Uterinas? ¿Quién produce Las contracciones Uterinas? La lactación No La oxitocina ¿La cómo? Perdón La oxitocina La oxitocina ¿Quién produce La oxitocina? Sinvergüenza No les veo las caras Así que ¿Quién produce La oxitocina? El útero Y la neurohipófisis La neurohipófisis ¿No? Y va a actuar En el útero El útero Tiene sus Receptores Y va a producir ¿Y quién va a producir? ¿Quién le va a avisar? ¿Quién le va a decir A la neurohipófisis Que se secrete Oxitocina? ¿Por qué se va a secretar? ¿Quién la va a estimular? El ternero Cuando Mama Exactamente El ternero Cuando mama ¿Y en una vaca lechera? El ternero se fue La pregunta es Que En una vaca lechera El estímulo Ese estímulo Va a ser menor ¿Sí? Entonces Puede Puede ser Que haya Una predisposición Mayor a ciertas patologías ¿No? Entonces Es una pregunta Un poco Que después Igual lo vamos a ver ¿No? Pero Eh Sin duda Sin duda Esto Con un ternero Sano Mamando Esto se va a dar De una forma Mucho más Fácil Hablando De punto de vista De La regresión Del útero ¿No? La regresión Del útero Y la eliminación De Los loquios ¿No? Entonces Dijimos Bueno La expulsión De membranas La reducción Del útero La paruterina Estaba Muy gruesa Y entonces Se van a formar Esos pliegues Que hoy veíamos Se forman Pliegues Longitudinales ¿Sí? Y La ¿Qué es un poquito? Y Las contracciones Van a ayudar También A que este útero Empiece A Comprimirse Y Va a ser Más difícil Que haya una contracción Y que vuelva A tener Su tamaño Normal Cada vez Que hay algo De contracción El útero Vuelve Un poco Menos Cada vez Que hay contracción El útero Vuelve Un poco Menos A su tamaño De parto Digamos ¿No? Entonces Esto es lo que hace Que Estas Fibras Elásticas Todo empiece A quedar Cada vez Más 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 Arriba ¿Me van siguiendo Cómo va siendo El proceso? Sí, sí Muy bien Eliminación De lo que Entonces Se elimina Entonces Lo que decíamos Hoy Restos De tejidos De fluido De Bolsas Fetales De endometrio Eh Coágulos Esto es lo que Se va a ir eliminando Junto con los loquios A los dos días El útero Ya tiene Más o menos Un litro y medio Nomás De líquido Cuando venía De tener No solo el volumen Del ternero Sino que Unos cuantos litros Unos cuantos litros De tejidos Fetales Eh La La caída De volumen De loquios Va entonces Desde Decíamos De 24 48 Hora De tener Un litro y medio Como dice ahí Hasta que En 20 días Haya menos De 100 mililitros Lo que lo hace Prácticamente Imperceptible Este En una vaca Que tuvo un Porperio normal Podemos Encontrarnos Con loquios A esta altura Unos 15 20 días Después Pero No No Como Pasa Cuando vamos A ver Una vaca Postparto De 7 Días Se ve El corrimiento Cuando se Echa Cuando se Para Se ve Un corrimiento De loquios Que Que se ve Desde afuera Nosotros Después De los 20 días Podemos Encontrar Algo de loquios Pero Si vamos A hacer Una vaginoscopía Si vamos A entrar En Otro tipo Con Alguna Examinación Por medio De una ecografía Se puede Ver En el útero Que va Quedando Hay algo De líquido Algo De fluido Que se puede Encontrar Pero No va A ser En los 20 Días Es muy Poco El volumen Que podemos Encontrar El volumen Del útero Pasa algo Muy parecido Cuatro días Después Del parto Este útero Vuelve Prácticamente Está en el Todo Abarcable En un examen Ginecológico Postparto Abarcable Con nuestra mano Abarcable Con nuestro brazo Y Una semana Está A un tercio De tamaño Del postparto Y 20 días Después Está Algo más grande Les diría que 20 días Después En un porperio Normal Una vaca Con varios partos Nosotros Encontraríamos Cierta asimetría De los cuernos Y no mucho más Que nos Que nos llamaron La atención Si no nos avisan Que esta vaca Estuvo Estuvo parido O parió 20 30 días Después Prácticamente Y vuelve Todo A su lugar Esta es Una gráfica Donde Miren el peso Y el Largo Del útero En el En el Postparto El largo Del útero Es tomado Desde el cervix Hasta la punta De la curvatura De los cuernos Y bueno Se ve que Que en 20 días También Como Como esto Vuelve Vuelve todo Prácticamente A su lugar Original La contaminación Bacteriana Hoy hablamos De la contaminación Bacteriana Será buena Será mala Será bueno Que esté en un estado Estéril Siempre No Bueno La verdad que La contaminación Bacteriana En cierto punto Colabora Colabora Con esta Con esta Involución Beterina La contaminación Bacteriana Va a depender Está limitada ¿Por quién? En definitiva Por los estrógenos ¿Por qué? Porque a través Del aumento De estrógenos Que veíamos Que empezaba A suceder Antes del parto Va a empezar A aumentar Los estrógenos Le da la posibilidad Al haber Un aumento De la irrigación Como tienen Los estrógenos Generalmente En tejidos Genitales Va a aumentar La infiltración Leucocitaria ¿Se acuerdan Que nombramos A los neutrófilos Van a aumentar Los neutrófilos Van a empezar A trabajar Los neutrófilos Esto A la vez Va a colaborar Con la contractibilidad Del útero Entonces Se forma Como cierto Ciclo De De feedback Positivo En donde Al haber Contaminación Y el estar Controlada Va a aumentar Las contracciones Y estas contracciones Van a ayudar A eliminar Cada vez Más Los loquios Y va a hacer Que se vaya La contaminación ¿No? Y las secreciones De las glándulas Endometriales También Van a ayudar A que Al arrastre De toda esta Contaminación ¿Sí? A que Todo esto Comience a Esto es una gráfica Vieja Pero No deja de ser Esta ilustrativa De los días En los que No se encuentra Más contaminación Bacteriana A partir De los 30 días En el Porperio normal Empieza a haber Menos De El 10% De lo que había Al principio De contaminación Bacteriana ¿No? Al día Del parto ¿No? Al día Del parto Es el momento Máximo De contaminación Y Empieza a bajar Abruptamente ¿No? Desde Desde De la 15 A 30 días ¿No? No se olviden Que en todo este Período Nosotros nos encontramos En un examen Ginecológico Con un cervix Que Que sigue Estando Abierto ¿No? Entonces Justamente Para la eliminación De estos loquios Bueno Un poco Un resumen De Volumen Del útero De tamaños 12 horas O 24 horas Tenemos un útero Con Este tamaño Que decíamos hoy Al día 5 El útero Está agrandado Está en el abdomen Está con una Asimetría Importante Ya con Todos sus pliegues Formados Por dentro Las Carúnculas Ya han regresado Bastante Quedan de Un tamaño Ahí lo que ven Es Por dentro Del útero Las carúnculas Que están En plena regresión Y Sangre ¿No? Restos de tejido Se ven Y se ven secreciones Que se están eliminando Todavía En un día 15 Ya el útero Prácticamente En su Prácticamente En pelvis Y en el día 30 Es cuando hablamos Que Cuando decimos Que Si hablamos Solo de la parte Anatómica La involución Uterina Debería estar En su Tamaño normal ¿Sí? Los diámetros De los cuernos Son similares Nunca Como decíamos Nunca vuelven a estar Igual que en una Vaquillona Y el tono uterino Normal Normal Significa Que es normal Según que haya empezado Con ciclicidad O no ¿Sí? Normal Si ustedes palpan Un útero Hacen un examen Ginecológico Posparto A los 4 días 5 días Van a encontrarse Con un útero Que tiene un tono Muy alto Y eso es normal Eso es normal Acá nos vamos a encontrar Con un tono Más bien Con un tono De Algo alto No como para un celo Pero Que comienza a Responder A Aumentos hormonales Y inmenso hormonal O sea Puede ser que el tono uterino Esté Sea medio En un día 30 Y en un día 45 Ya esté Por tener su primer celo Y esté con un Tono muy fuerte O esté en una fase luteal Ya haya ovulado A los 40 y algo de días Y en cuanto Nos encontramos Con un tono Muy bien flácido O sea A partir de los 30 días A eso le llamamos Lo que es un tono normal Que responde Según los cambios hormonales Que haya De un ciclo ¿Me siguen? ¿Están andando por ahí? Sí ¿Ah? O sea que Tonos uterinos Al principio Pocos días después del parto Está muy fuerte Porque hay mucha contracción Se están eliminando Los loquios Y después Empieza a retornar A lo normal ¿Ah? Bueno Entonces son fotos De úteros Ya con Una involución Con la parte anatómica Digamos ya Terminada ¿Qué pasa con lo fisiológico? ¿Qué pasa con la actividad ovárica? Acá entra en juego Entra en juego Otros factores Acá entra en juego La disminución Los aumentos hormonales La desaparición De algunos factores El aumento De algunos factores Acá entra en juego El balance energético Acá entra en juego En lo que hablábamos Desde el principio Hay un ternero No hay un ternero Acá entra en juego Una cantidad de factores Que van a determinar Si va a haber actividad ovárica O no Por supuesto que Una de las grandes Limitantes Es la parte anatómica También que lo anatómico Que haya Un endometrio Ya normal Recuperado De todo Va a incidir En lo que es La actividad ovárica La actividad ovárica Lo primero La primera evaluación Que se desarrolla Cuando se forma Un cuerpo lúteo Generalmente Es sin Demostración de celo Lo que no nos dice Que haya terminado Lo que nos dice Que está por Terminar el cuerpo La primera ovulación Con demostración de celo Y La formación De un cuerpo lúteo De un tamaño normal Es lo que determina El reinicio De la actividad ovárica Esta presencia De cuerpo lúteo De un tamaño De una ovulación Con desarrollo De comportamiento De celo Lo que nos va a dar El indicio De que se reinició La actividad ovárica Y con esto Cerramos la parte De porperio Se terminó El porperio Todo esto Todo esto Está Diagnosticado Por nosotros Por los veterinarios Que vamos a hacer Los exámenes Postparto O vamos a Revisar rodeos De vacas De ganado de carne Si está enciclando No está enciclando Por la presencia De lo que es Esto que ven acá Que es un cuerpo lúteo ¿Sí? El cuerpo lúteo Que se forma Después de De la ovulación Con esto Nosotros Le damos El fin A este periodo De tiempo Que se llama Porperio ¿No? Y comienza La etapa De ciclicidad Todo esto Se debe dar En estos tiempos Que hablamos Hasta ahora ¿Sí? Esto es lo que Nos tenemos que encontrar En estos tiempos Para que todos Si hay algún paso Que viene desde la gestación Desde el parto Si el parto Fue distósico Si fue una cesárea Una cesárea Que a veces La cesárea Ustedes saben que Vienen con Algún tipo de retención Placentaria Que es lo normal De esperar una cesárea Si viene una Un feto Con alguna monstruosidad Si viene Algún feto Con Donde murió Dentro del utero Y hubo una Fetotomía En fin Todo esto Va a hacer que A nosotros Nos alerte Nos alarme Y Nos avise que Este periodo de tiempo Va a estar prolongado Y que si no atendemos Rápido Se nos puede prolongar Mucho más Y no nos puede pasar En un porcentaje alto De vacas En cualquier sistema productivo Quiere decir Que tenemos que Atender La hipófisis ¿Cómo estaba Trabajando La pulsatilidad De la hipófisis Unos días Antes del Les pregunto Unos días Antes del Parto ¿Quiénes eran Las hormonas Que Estaban dominando? Yo que sé Cuatro Cinco días Antes del parto ¿Qué hormonas Estaban En niveles Muy altos? Mucho silencio La progesterona La progesterona Es una ¿Está hasta el día Que pare La progesterona alta? ¿Está? No No Empieza a bajar antes Claro Empieza a bajar antes Y después hace el pico Como de Tres hormonas Y no me acuerdo Pero hasta este momento Hasta esos días Estuvo la progesterona Muy alta Durante mucho tiempo ¿Y qué le hace A la hipófisis? ¿La progesterona ¿Qué le hace A la hipófisis? A las gonadotrofinas Más que nada ¿Cómo las inhibe? Las inhibe Las deja bloqueadas No las deja trabajar Entonces Todo este sistema Está dormido ¿Sí? Viene mucho tiempo Hablando mal y pronto Para que ustedes Entiendan bien Viene todo Medio dormido Y esto no es un motor No es un Nastero Que Llego Ah, mirá que ya está la nafta Ponele Ponele Dale vuelta a la llave Que se prende No, no Es de a poco ¿Sí? Entonces va a ir bajando La progesterona Se va a ir desinhibiendo ¿Y cuál ¿Cuál es La hormona Que empieza a aumentar Días antes del parto? Aumenta muchísimo La relaxina ¿Sí? ¿Cuál otra? La misma Estrógeno Los estrógenos El estradiol ¿Sí? Aumenta Aumenta Mucha cantidad El estrógeno ¿Está? Entonces todo esto Hace que Quede Es tan alto Que queda Inhibido Todo ¿Sí? Porque dice ¿Pero para qué voy a Secretar FSH O para qué voy a Secretar LH Que no tengo Aparte Si total Hay una cantidad De estradiol gigante Que Que no se necesita ¿No? Entonces El reinicio De la actividad ovárica Imagínense que esto va pasando A la vez que ese útero Se va contrayendo Que se van eliminando Los loquios Que se va Recuperando Toda la parte anatómica A la vez La hipófisis Va a Ir Recuperando Esa receptividad A la liberación De GNRH A la pulsatilidad De GNRH En estos Diez días Que van pasando Después El estradiol Va a bajar rápidamente Después del parto Y ahí de a poco Se va despertando Todo Y ahí les puse Va a depender En forma directa B B larga N es El balance Energético Este Va a depender Mucho De lo que es El balance Energético Inmediatamente Después del parto ¿Sí? Después que baja Toda esta Toda esta inhibición Va a haber Una leve liberación De FSH ¿Sí? Que es en respuesta A esta sensibilidad A la GNRH Que va a haber Y tres a siete días Nada más Después del parto ¿Sí? A la semana Después del parto Ya va a haber El reclutamiento Ya va a haber Alguna onda Folicular ¿Sí? Ya se detecta Alguna onda Folicular Que está empezando A este A generarse Por esta FSH Que se libera Gracias a la receptividad Que hubo De la hipófis Estos estrógenos Que van Aumentando Estos estrógenos Foliculares Van aumentando ¿Sí? Y Estos estrógenos Van a hacer Que se comience A sintetizar La LH Que es la Gran faltante Es la gran faltante Que tenemos Para Producir Una ovulación Días después ¿No? O sea Veinte días después Veinticinco días después Es la De quién vamos A depender Para que se produzca La ovulación ¿Sí? Se empieza Ahí gracias A estos estrógenos Que se producen Este Pocos días después De El parto Se empieza A sintetizar Esta LH ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? Bien Bien Bueno No puedo ver acá esto Porque a veces me queda tapando No me deja ver Este muchacho Entonces Es por eso Que en el Primer ciclo Que se da De esta ovulación O de esta Luteinización Es un Celo Que lo llamamos O lo llaman Silencioso Que es porque No presenta Ninguna Este Ninguna manifestación Clínica de celo ¿Sí? Hay una ovulación Donde se produce Un cuerpo lúteo Pequeño En donde No hay Presentación de celo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hay Presentación de celo? Porque no teníamos El celo ¿Por qué se produce el celo? En la vaca Ustedes que saben De fisiología De la reproducción Y ya lo vieron ¿Por qué se produce el celo En la vaca? ¿Quién se anima? A decirme cual Cualquier cosa Lo que le parezca ¿Nadie? Tímido Che ¿Por el pico De estrógeno? El estradiol Es muy importante Para que haya celo Que lo produce El folículo Dominante El folículo Dominante ¿Qué? El folículo Dominante Pocos días después Del parto Ya tenemos El folículo Dominante ¿Por qué no Se produce celo En ese folículo Dominante? Porque Lo que Falta Es Que baje La progesterón ¿Y por qué No baja La progesterón Acá? Porque no hay Porque no hay ningún Cuerpo lúteo Que esté produciendo Progesterón Porque hasta ahora Estaba La vaca En el proceso De parto Donde ya no había Cuerpo lúteo No había Progesterona Ni nada Entonces Cuando se genera Este cuerpo lúteo De Un cuerpo lúteo Que podemos decir Que es De Muy baja Actividad Hormonal Porque produce Por cantidad De progesterona Da Para que Cuando se produzca El próximo Bloquear Nuevamente El eje Hipotálogo Opofisario Y que el próximo Fóliculo que se forme Dominante ¿Sí? Cuando baje Esa progesterona Que está produciendo Este cuerpo lúteo Nuevo ¿Sí? Y suba El estradiol Que va a producir Este fóliculo Dominante De esta onda nueva Ahí sí Produzca Este celo ¿No? Que es la bajada De la progesterona Más una subida Bruta Del estradiol ¿Sí? Es la bajada De la progesterona Por la lúteólisis De este primer Cuerpo lúteo Y ahí Sí Podemos Encontrarnos Con que Esta vaca Mantiene Esta es Simplemente Una gráfica Para que Un poco Para que vean Los periodos De tiempo En vacas En producción De leche ¿Sí? Es una gráfica En donde Indica En un trabajo En España Indica Bueno Que se dan Todos lados Aparte En España Porque De donde es el libro Pero El balance Energético Negativo Este Es un Factor Determinante De esta Producción De esta Obulación ¿No? Que va Que va a haber ¿Sí? Bueno Chiquilines Preguntas Que Quieran Hacerme Esto es El Porperio En forma Básica Que ustedes Lo entiendan Los puntos Que a nosotros Nos interesan Ahora sí Capaz Que me atienden Un poco más Los puntos Que a nosotros Nos interesan Son Los puntos De Que definan Lo que es el Porperio Que se defina Cuando Es que Empieza Y cuando Termina Estas son las cosas Que preguntamos Para exámenes Parciales Cuando Se Determina Que Se termina El porperio Cuánto Cuánto es Cuánto es el Tiempo Normal Que Tenemos De Porperio Hasta Cuando Decimos Que tenemos Que atender A la vaca Porque Puede haber Un porperio Prolongado Todas Todas Estas son Estas son Las Preguntas Que nosotros Queremos Que nos Respondan En forma Básica Pero Que nos Respondan Esto Entonces ¿Cómo resumen Los eventos Para que se pueda Recuperar La ciclicidad? Es La recuperación De la gestación De todo lo que decíamos De la parte De la salud Del animal De cómo Se va a Recuperar La salida De la Inhibición De la Gonadotrofina El efecto Del amamantamiento En el caso Sobre todo De vacas Ganado de carne Y La primera Ovulación Con Desarrollo Luteal Con presencia De 0 1 Eso Es La Y la ovulación Con manifestación De celo Es lo que le da Como decíamos Hoy El Reinicio De esta Actividad Oválida Bueno Preguntas Que tengan Para hacernos Para mí Quedó todo Claro Muchas Gracias 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 Gracias.